Hey, welcome to the underground Bueno, pues aquí estamos En el próximo episodio de Pokémon Rojo Fuego De que continuemos Vamos a hacer la memoria y luego Explico un par de cosillas sobre la semana esta que entra Vencimos al gimnasio Y nos formamos a nuestro Pokémon porque estaríamos destrozados Como normal Gracias a Oddy La verdad conseguimos vencer Al gimnasio sin ningún problema A Oddy que ya pronto Le podamos poner nombre Sin que ir dejando Bueno, a Oddy no, la verdad Ya le pondremos un mod en el futuro No os preocupéis Y básicamente Acabamos ahí Así, voy a quedar acá Un Pokémon que me faltaba Entra un poquito a Oddy Que el entrenador estaba un poco Por el hecho de que pensé de que ya Estaría bastante entrenado Al fin y al cabo Está ya en el nivel 22 Bueno, voy a adelantar esta batalla Por el hecho de que No creo que interese esta batalla Pero como estaba diciendo Está en el nivel 22 Y bueno Otra cosa Ya la semana esta que entra Si consigo hacer videos Suficientes Tendré los 3 videos de la semana Si no, no voy a poder traer 3 videos Yo intentaré tener los 3 Pero si no puedo Pues no voy a poder básicamente Así que Simplemente eso Bueno Pues ahora no íbamos a La siguiente ciudad Que no me acuerdo el nombre Así que Vamos allá Por cierto Eh Sigo Teniendo dudas Sobre el equipo Que me voy a poner La verdad Creo que veía Acaba haciendo De un Pokémon que me guste Pues me lo pongo Y ya está Vale Esta niña de aquí arriba Me la salta porque Lo único que hace es Intercambiarte un Nidora La mancha por 1 noviembre Es útil Si está completando Los Pokédees Pero como No vamos a completar Pokédees Solo los 50% No hace falta Ya está así Porque no me acuerdo Lo que decías La gente suele perder cosas En la vida subterránea Vale No sé que el Pokédees Puede ser algo tan grave Pero bueno Vale Si me miro ahí arriba Porque me Me da depresión De que ahí hay algo No hay muchos bichos Por aquí Yo he pensado una cosa Eh Siempre he pensado Que cuando luchas Contra un Trenador como Cazabicho En diferentes rutas Como los Pokémon Que tiene Son muy parecidos Siempre he pensado Que es El mismo Cazabicho Lo que pasa que ha ido Mejorando En plan de que Su aventura también sigue Aunque solo Veamos nosotros movernos Y por eso Son la revancha inferior Más fuerte y todo eso Sería curioso Si no fuera que No Que no es así La verdad Por el simple hecho Que tiene el nombre diferente Ah sí Capturé un miau Por capturarlo La verdad No es que me lo La verdad Es uno de los que estoy dudando En ponérmelo Dejalo en los comentarios Eh Básicamente Necesito que dejen Que Mira voy a poner una votación En los comentarios Y necesito que me digáis Cuál de los Cuál vais a preferir Entre los dos Pokémon que os voy a poner Básicamente Y el que gane Básicamente Será el Que se quede en el equipo Y ya me ocuparé yo De buscar uno con bonos Y Y todo eso En fin que Eso No, estabas Estás de broma No estoy de broma En serio Voy a poner unos comentarios En la descripción Bueno Me pone Un quiz En la que Joder no me sale dos palabras Voy a tener que votar la descripción Ya está ¿Quién está ahí? Deja de espiarnos No te estoy espiando Acabo de llegar Que es otra cosa Campita Cristiano Cristiano Ronaldo Se que ha empeorado Bueno Zornifero Ay Dios mío ¿Por qué me falla el zornifero? ¿Cómo? No me falla el zornifero Ahí está Bueno Y También en el episodio anterior Recogimos Quiero recordar Que el ticket de un barco Así que Hoy iremos a ese barco Dudo mucho que vayamos También a hacer gimnasio La verdad Pero sé que el barco Sí que lo vamos a hacer Bueno Eh La verdad Me gustaría saber A quién se asegura Cuál va a ser lo del equipo Para que me ponen Ya van a proponerme El nombre de tal Pokémon Pero es que no lo estoy seguro Tenía un equipo seguro Pero entre Se me ha ido olvidando los miembros Y ahora Dudo Entre lo que me acuerdo O la verdad Ya no sé Fona Pues sí que Perdona Esta conversación es privada Vale Yo Aún no he escuchado nada De Nada que haces JVision La verdad No me matéis Elodie tiene Elodie Me gusta mucho porque Tiene tres Tres movimientos Me está dando un ataque Por dios Para poner efectos Obviamente tiene El movimiento Paralizador Polvo veneno Y sonífero Sonífero duerme Paralizador paraliza Y polvo veneno Envenena Y por qué digo que es bueno Por el simple hecho de que Con Con sonífero es más fácil capturar Con paralizador Si es un pokemon Muy grave Puede reducirlo Y con polvo veneno Si es un pokemon Que tiene mucha vida Mucha resistencia Puede hacerle bastante daño Puede hacerle Que va recibiendo daño Cada Cierto turno Pero polvo veneno Se va a ir porque Esto era un nuevo movimiento Que yo quería aprender Que es el movimiento Ácido De 40 Que básicamente Quiero recordar Que ha sido Bajada velocidad Si no creo mal Vale Y ahora nos saca un Pikachu Para Pikachu Vamos a hacerle Una pequeña estrategia Que es Meter un somnífero Para que se duerma Y le vamos a meter absorbe Básicamente No más Porque Es decir Escavar Si no como mal Se lo he puesto Al Wartotel No al Escucha aún Que aún me falta Que me aprenda el movimiento Que lo miraré fuera de cámara Porque es que de verdad Que no me acuerdo Lo cual movimiento era Y perdón por el Por el ratón Que se me ha colado Y no me ha dado cuenta Bueno Ya pronto tendréis Para los lunes random Bueno Para los lunes random vais a tener Tres selecciones Que ya quedan Queda poco para acabar Los lunes random Así que Ya Tienes que ir haciendo Que Que vaya ganando la vuestra La que vosotros queráis Y luego Básicamente el que salga Saldrá Así que Así que En estas Tres últimas semanas Que no quedan No vamos a Eh No voy a mirar Los votos de ninguna Voy a esperar a la última Para que Eh Vaya yo también a Posicionar una manera ciegas Y Básicamente No decir Cuál va ganando Ni nada de eso Porque soy capaz De quitar Votación en una O en otra Y para que no sepa Cuál es Pondré Al final De los lunes random Pondré Un Un tablerito Bueno Como lo que voy a poner hoy Pero con todas las series Y ahí podré votar también Pero yo veré La que tenga La que haya tenido más apoyo Y es la que Tendente voy a usar Así que venga Ánimo y al toro Bueno 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 la Semana siguiente Como básicamente Ya subí un vídeo No voy a poder Eh Básicamente Ver comentarios Nada de ese vídeo Eh Os digo también que Os puedo decir Os puedo decir el juego Dejalo en los comentarios Y así Ya mañana En el próximo vídeo Eh Me Podré mirar así Si Si os gusta básicamente Un poco adelantado Porque ese Para decir Era un Muy pobre culero En fin Voy a ir adelante De estos combates En cámara rápida Bueno Voy a intentar no adelantármelo ¿Vale? Pero es que Da mucho gustito Adelantarlo en cámara rápida Deja de fallar ataques En serio Bueno ¿Qué más? Eh Ya prontos Ya prontos Cuidado Ya pronto Intentaré También traer Otra animación En este caso Será de La serie de Loquendo City Para que lo sepáis Básicamente Intentaré hacerlo Lo más antes que pueda Pero entre que Me voy de vacaciones Y eso No No sé cuánto tardaré La verdad Pero bueno Vosotros seguís apoyando El canal Y todo eso Comentad Y todo eso Así que no os preocupéis Estaremos Estaré Aunque no estéis hablando Estaré Atento A lo que A que digáis Básicamente Y otra cosa Más Por si no lo sabéis Ahí En la descripción Dejo No un enlace Sino El nombre Por el cual Me podéis encontrar En En Twitter En Twitter Que no os hablar Por eso ya lo sabréis Pero bueno Para que lo sepáis Si queréis buscarme Me busqué y todo eso Bueno Bueno Y básicamente Eso Que me podréis buscar En Twitter Ya que Las normaciones Los pescados Y todo eso Lo voy a decir Por Twitter Por el simple hecho De que Si no llega Alguna Algún mensaje De De YouTube Cualquier cosa Pues mira ya Se quedaría Nombrado en Twitter Amado en Twitter También Estaré Subiendo El episodio Que suba Es decir Subo En Cuando suba Este Este episodio Por lo Tendré el aviso En Twitter ¿Qué? ¿Quieres hablar conmigo? No Has venido tú Hablar conmigo Yo también te asusurrarme En la oreja Das grima Unifero Si Esto Voy a aprovechar esto Y le voy a meter Unos cuantos ácidos Y ahora Pasarlo en cámara rápida La verdad Ahora que lo pienso Acid Ácido 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 Esta batalla por el simple hecho De que no No Son batallas sin importancia Has empezado tú Mentira Me has hablado tú Que no estás evolucionando Que aún me tienes que aprender un movimiento Vale Pues aquí adentro Vamos a curarnos Y ahora vamos a ir al Al barco Ya la ciudad Si nos da tiempo será después de Del barco O ya mañana O ya mañana Esta de las veces es en Disculpe ¿Tiene su ticket? Le enseñamos el ticket Al barquero Del barco Ok Adelante Te hablo muchas veces Bueno Pues Si vais para allá Podríamos conseguir a mío Si no lo entendía Eso era un antiguo rumor Que había Los pasajeros se están Impacientando Los que están aburridos Podrían retarte Vale Aquí Me cura Así que antes de hacer nada Vamos a Hablar con todos De abajo arriba Eh Bueno Pues empecemos Como pierda Caminará por tablón No será un F mismo Si es Se ha puesto de lado para Para que se le vea mejor Bueno a ver Si me quiere meter todo el macho por atrás Bueno Eh 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 También Eh Si queréis que juega un juego Esto lo digo ya Por lo de los lunes Que Como está acabando Y Porque me estoy quedando sin juego que subís Para que se pare que Si me enviáis un juego que queráis que suba También lo voy a poder subir Lo voy a poner el lunes Y lo subiré Ahora sí Si es un juego que tenía yo ideado De subir En plan de subir sí o sí Por ejemplo Cuando acabe Digimon Yo tengo un Una serie que sí voy a subir Pues básicamente No No vais a encontrar En los lunes rando de esa serie Por el hecho de que Significa Significa que Eh Voy a subirlo sí o sí Pero bueno Uno de los juegos que voy a subir Sí o sí Va a ser Legend of Zelda Y no era un spoiler Porque es que Creo que lo he dicho mal de alguna vez Eh tú No sé si eres de tierra o mar Pero Para y habla conmigo También Pokémon Viene del mar Pues vale Eh No importas a nadie Tentacule Vale Eh Olvida esto Que dolor Y bueno Pues básicamente eso Y También espero que Que le siga ahí dando apoyo a la serie Este combate va a ser muy largo Porque ya he visto lo que le ha hecho a Farber Así que voy a adelantarlo Cuando muera Me tiene una Farber Ahí Vale Continuar con la versión normal Vale Es tipo agua y hielo Si hubiera elegido a Charmande que es su última evolución especializa No puedo ponérmelo porque ya no puede causar ningún Charmande Me hubiera puesto a su evolución ya que es uno de los Pokémon más defensivos de todo el juego Es demasiado bruto Es demasiado bruto Y hagamos una cosa Si llegamos a los 50 suscriptores Os lo digo ya Va a haber un especial 50 Que va a ser jugando En directo En directo que ya veré cuanto dura Que intentaré pasarme Una versión de rojo Que creo que Más de uno de vosotros os va a gustar Lo más rápido posible Lo haré también Lo grabaré con varios Un par de amigos míos Y Y eso Pero bueno espero de verdad Que sigáis apoyando Ya que Soy lo que Moves el timón Del Del canal Vuestro apoyo es lo que hace que elija la serie Que E intente ir más rápido o más lento Y eso Los manilleros tenemos Pokémon Si yo creo que Pokémon se refiere a otra cosa que empieza por Po Tentacule No No quiero empezar con eso De verdad Porque es uno de los Pokémon más comunes Por dios Ya hemos visto antes lo que le hacía A salvar sin que vamos a pasarnos rápido este Tentacule Tentacule No Ni si consiente me traiciona Vale Ya está el jute para acabar Pues le vamos a meter a absorber y ya está No creo que no Que no haga sufrir más que un simple absorber la verdad Bueno si es verdad estamos confundidos Entonces si vamos a sufrir un poquito más Vale ya no Vale puedo absorber Venga espera Perfecto Pues nada Es bastante fuerte Y me la metiste bastante fuerte No Que me pasa por dios Me he encontrado descanso Se puede hacer cosas bastante buenas con SMT Pero Digamos que no es una de mis favoritas la verdad Porque te deja bastante vendido Vale Y ya hemos llegado a los 20 minutos Así que Dejen su like Suscribiros Si no queréis pasar un más rato Y... Hasta la próxima Chao Tchau Chau 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 Я иду платить!!! nalogue 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 griff q&a x Runner lo qpp v ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!